...ejes del esfuerzo que se están desarrollando hoy en día y precisamente es el marco de desarrollo de la bioética esto les va a sonar muchísimo hay investigaciones sobre la historia de las ciencias o sea, se ha ido desarrollando esta vertiente de investigación acerca de la historia de las ciencias para mostrar que la ciencia moderna no es el único paradigma un poco relativizar la presencia axiológica de la ciencia moderna y bueno, es que la humanidad ha vivido sin ciencia moderna y ha sido también feliz o sea, que no nos cueste trabajo un poco relativizar la presencia de la ciencia moderna y que no nos cueste trabajo empezar a abandonar algunos de sus dogmas entonces, esas investigaciones sobre la historia de las ciencias han servido para eso, para desdogmatizar para un poco exorcizar el dogmatismo que a veces nos impide como decir, separarnos un poco o cuestionar o criticar la ciencia moderna porque claro, ahora quien se atreva a decirle a algún científico tal hombre, o sea, se lo pone en verde entonces, ahora ya vamos avanzando sobre esa investigación de la historia de la ciencia para mostrar en la atalaya de la historia o sea, una posición muy alta la historia nos permite ver, digamos todo el panorama en su conjunto y la ciencia moderna no es la panacea un segundo eje de los esfuerzos por recomponer la realidad perdida está en la evaluación pluridimensional de los proyectos de investigación o sea, una investigación biomédica para cuestiones de medio ambiente, etc. no se limita a los aspectos estrictamente científicos de la realidad biológica a la que se van a destinar sino que ahora se implican expedientes éticos, sociológicos, jurídicos de tal manera que también vamos institucionalmente observando la emergencia de comités de ética de la investigación eso es novedosísimo o sea, es muy reciente y entonces ahí se ve como se va rompiendo el paradigma de la ciencia como autorreferente y autónoma no, no, permíteme a ver, antes de poner, de mover un dedo respecto de tu proyecto científico déjame analizar si tiene calidad ética o si cumple unos mínimos de etnicidad si tiene, qué tipo de efectos va a generar en la sociedad en fin, la ciencia ya está ahora mismo enjuiciada o calificada, ya no es autorreferente y un tercer vector sería la comunicación entre el sistema tecnocientífico y público en general aquí hay mucho por hacer pero se trata de ir equilibrando la presencia, por ejemplo, en medios del tipo de noticia que se genera en los laboratorios que no nos impacte, así que Dolly o en fin, todas estas cuestiones que parece que los científicos son los nuevos redentores sino mostrar también que la ciencia tiene una serie de compromisos por ejemplo, de carácter económico que están implicados y que se tienen que conocer es decir, todos los avances o mostrar con transparencia que un laboratorio funciona porque a tal o cual farmacéutica le interese y que después de obtener un nuevo fármaco pues viene la patente y tal eso es lo que tenemos que conocer entonces hay una comunicación lo que se pretende es una especie de ética en la comunicación de los resultados de los avances, de las condiciones en las que se desarrolla el conocimiento científico Sí, efectivamente tenemos que avanzar Sí 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 No, efectivamente o sea, la tendencia tendría que ir hacia allá a que se diga o sea, que sea más transparente que se conozca pero ya se exige en algunos sectores se va exigiendo o sea, hay la intención por ejemplo de conocer con mayor claridad por ejemplo en los comités de ética de la investigación muchos de ellos los más avanzados digamoslo así transparentan los resultados de sus dictámenes o sea, este laboratorio que hace este este experimento lo va a hacer de esta manera va a usar animales el experimento con humanos tendrá ciertas condiciones de etnicidad de bioticidad todo eso lo tiene que aclararlo lo tiene que poner de manifiesto incluso señala quién es el el patrocinador del experimento o sea, poco a poco se va dando o sea, que todavía estamos en una situación muy oscura todavía no lo dudo pero la tendencia paulatinamente va en el sentido de digamos desespectacularizar la los avances científicos ponernos en su justa medida digamos en su en su dimensión humana real y a partir de ahí calificarlo claro porque en un principio experimentos espectaculares lo que hacen es generar la comisidad necesaria para que los inversores se avienten se atrevan a invertir tal pero pues es el instituto Rosling ya se dio cuenta que no todo es doli y que por ejemplo el tema de la clonación ya empezaron a abandonar muchos de estos laboratorios la estrategia de la clonación terapéutica entre comillas para obtener células madre entonces ya estamos con otras alternativas como que se ve que por ahí no va entonces ese es el tipo de de cosas que se van poniendo como de manifiesto esa tendencia no estoy diciendo que ya esté consolidado no es mi intención o sea todo lo que estoy diciendo son una especie de tendencia que poco a poco se va logrando consolidar ¿sí? ¿en cuanto a esto actualmente específicamente en el 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 se reflexiona y se vuelven a unir de alguna forma empieza un diálogo sí sí pero hoy estamos viviendo en las universidades sí como que ya las ciencias entre las humanidades están haciendo más bien un servicio están trabajando para las ciencias para estar legalizando sí o sí legitimando no bueno tratando legítima porque obviamente no es legítimo ¿no? sí sí una cuestión de esta o sea se supone que entran las humanidades precisamente para un análisis crítico de la ciencia dura y ahora resulta que en los proyectos de investigación en las universidades al otro lado ¿verdad? si no va dirigido a cierto a cierta meta por ejemplo la cuestión económica ¿no? pero con un sesgo ¿verdad? ¿para qué? ¿o pragmático? no te aceptan por ejemplo la investigación o la tesis ¿sí? en la actualidad ¿qué se está haciendo ante estas situaciones? porque realmente las tesis aceptadas ahorita en las universidades por lo menos de prestigio no van encaminadas ¿verdad? a esto a lo que queremos en la bioética al contrario o sea si no trata de legitimar o legalizar o de poner algo bueno es algo que es obviamente muy negativo ok bueno a ver es que es una pregunta un poco complicada porque en realidad yo no tengo yo no puedo decir que las universidades estén propiciando solamente un tipo de investigación o sea es una afirmación un tanto genérica la existencia de este diplomado demuestra lo contrario o sea se está pensando y después vendrán las maestrías en fin o sea que tesis que traten precisamente de colocar la bioética en ese plano de tercera cultura como les estaba diciendo existe el doble riesgo si puede ser en ese punto concedo el comentario o lo entiendo y lo suscribo el hecho de que ya se estén postulando los elementos de tercera cultura no nos evaden de un riesgo de segundo nivel o sea que después las ciencias las humanidades pues también acaben rindiéndose y entonces ya ya se la acabó el último que apague la luz porque ya no ya no va a haber ya no va a haber nadie más que pueda ir por un valladar ahorita se ha ido sola y se le enfrenta a las humanidades o las internas